ah todo lo que todo lo que a ti no te agrada todo lo que es de esto de la gloria ese sentimiento que siento padre bendito de la gloria aún con mi esposa yo te pido en el nombre de jesús que te lleves todo eso quiero ser libre señor estoy cansado de esta vida que llevo señor anhelo estar contigo como estuve al principio pero ser libre completamente señor anhelo a tu presencia anhelo como platicábamos tú y yo señor libérame señor en esta tarde todas las cadenas que el enemigo me ha puesto inconscientemente que yo no sé no me he dado cuenta aún si he pactado con el enemigo en mis sueños o inconscientemente te pido padre bendito de la gloria que seas tú rompiendo todo pacto con el enemigo padre bendito de la gloria hoy cierro todas las puertas al enemigo te lo pido en el nombre de yashua machia en tu misericordia padre bendito de la gloria te pido que me levantes y me restaures una vez más que quites todo odio de mi corazón todo el sentimiento llévatelo señor yo no lo quiero en mi corazón quiero ser libre señor quiero poderte servir como en un tiempo lo hice señor en el nombre de cristo jesús y suelto toda la falta de perdón en contra de mi hermano antonio lo bendigo bendigo su vida y espero que un día padre bendito de la gloria él venga a tus pies y verdaderamente te pida perdón para que su alma sea salvada en el nombre de yashua hamashiach amén en el nombre de jesús amén amén recibiste el bautismo del espíritu santo martín hace mucho sí y hace mucho si hablaste en lenguas en su momento y todo si todavía cuando oro en lenguas no seguido no sé verame a mí martín amén espíritu santo expanda en martín en este momento a todo el hombre fuerte en el nombre de jesús todo espíritu de rencor salir del corazón no hace falta que ore solamente relajarte deja al señor que obra rencor salir de este corazón en el nombre de jesucristo de torturo fuera de este corazón en el nombre de jesús arriba y fuera toda confusión en el nombre de jesús los destruyo arriásándolo corrundas en el estras fuera de la boca fuera de la boca fuego en el pecho fuego en el pecho libertad rompo las cadenas en el nombre de jesús fuera de la boca fuego fuego ángeles de jesucristo pongan espadas en este corazón y sacan todas las serpientes para afuera serpientes y escorpiones le cortamos la cabeza fuera de la boca vamos rencor te agarro de los raíces arriba y fuera de la boca arriba y fuera de la boca el renunció a ti te reprendo salga salga del pecho fuego en el pecho tiran flechas de fuego ángeles deja el pasado atrás entrega el pasado al señor jesús entregárselo tu pasado tienen que volver a usar mi nombre dice el señor que es esa moda de usar otros nombres no entiendo eso claramente está escrito en la biblia mi nombre claramente en el nombre de jesús demonios los destruyo demonios religiosos salgan arrea saturrum basen anderea carrundo rostras fuego fuego en el nombre de jesús fuego en el pecho destruyanlos lujuria de los ojos lastividad fuera él se arrepintió no quiere seguir así él se está apartando de ustedes salgan de la boca expanda espíritu de dios llénalo con tu luz llénalo con tu luz pelea guerra guerra contra esos espíritus inmundos levanta los espíritus santos levanta los espíritus santos fuego en los ojos las tibias salí las tibias salí fuera de la boca fuera de la boca beben la sangre la sangre de jesús despedida verdadera dice la palabra tú rondas sanariestra sufren demonios sufren miren la cruz miren la cruz todo miedo todo miedo que tiene miedo de dios tenés miedo de dios martín de dios padre tenés miedo de encontrarte con dios padre vos decime tenés miedo o estás listo estoy listo estoy listo todos miedos carnales en el nombre de jesús fuera los reemplazo por un temor y una referencia al padre fuera en el nombre de jesús fuera sanidad en el nombre de jesús padre te pido por su corazón todo el sufrimiento que sufrió ya deja ese sufrimiento deja de abrir las heridas una y otra vez deja de abrir las heridas una y otra vez en el nombre de jesús suéltalo todo jesús dice que tenemos que tirar nuestras preocupaciones a él vengan todos que están cansados y cargados de acordarse de esa escritura fuera de la boca fuera salgan comen la escritura como en la escritura de jesús fuera 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 de la herida salga en el nombre de jesús es el nombre sobre todo los nombres aplasto en el nombre de jesús salgan demonios salgan los hechos los torturo en el nombre de jesús salgan 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 en el nombre de jesús salgan no lo van a tener le pido padre por este alma que lo levantes levantarlo 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 padre santificarlo santifico tu sangre martín en el nombre de jesús en el nombre de jesús ya no quiero escuchar más esos nombres hebreos de raíces raras ¿sabes? porque este es el nombre el nombre que tiene poder en el nombre de jesús los he hecho toda falsa doctrina que no está en la biblia fuera en el nombre de jesús fuera de esta cabeza fuera de esta cabeza en el nombre de jesús fuera fuera confusión fuera confusión el espíritu de anticristo salí 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 de ahí salí aleluya tranquilo tranquilo Martín deja al señor orar fuego fuego en el pecho nuestro dios es grande a enviar tus ángeles te guiar la padre enviar tus ángeles de guerra destruirlos 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 Satanás te destruyó salí Lucifer yo sé que estuviste haciendo en su vida salí salí ya fuera de la boca fuego del espíritu santo fuego del espíritu santo cae sobre ustedes beban la copa de la ira beban la copa de la ira del padre tu rosan darás darás dar un ruco cuchilla jandarás fuera de la boca vamos fuera venenos fuera venenos salgan salgan aborto las misiones del enemigo en el nombre de jesús acto el hombre fuerte fuera salgan culpa salí culpa salí culpa salí fuera en el nombre de jesús fuera 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 de los con fuerza ángeles cortanlos pinchanlos con espadas pinchanlos con espadas narra te ocurre sandra estram sufren de a tu cuchilla harria sandra rothram fuera de la boca limpio su sangre limpio su sangre turro sandra sacapashe sandra atram fuera 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 andara sandra 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 uru currushin del athram beben la sangre beben la sangre para fuera demonios fuera demonios fuera demonios caiga destruyo tus altares en el nombre de que se destruyo tus altares en el nombre de que se derra tu currón del athram destruyanlos pinchanlos con lanzas ángeles lanzas de los ángeles del señor en el corazón serpientes scorpiones arañas 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 de lujuria en la mente los quemo con antorchas fuera fuera takur shem takur santa nemra 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 tu ruta sandra tarra katisha marro corron de letras tarra carraten letras fuera de la mente fuera de la mente vamos fuera por la boca vamos cortan los ángeles cortan los ángeles padre santificarlo santificarlo para que vuelva a ti santificarle para que vuelva a ti corta el camino corta el camino al enemigo al enemigo tratarle de sorpresa tomarlo de sorpresa de la derecha en el nombre de jesús padre tomarlo de sorpresa cruzarlo cruzar los planes de satanás en el nombre de tu hijo padre levantarte padre enviar a tus ángeles por favor por este alma precioso te pido para que te puede servir muchos años más muchos años más cuando alguien es tuerco que no quiere aprender terquesa en el nombre de Jesús salí demonios de terquesa salí de ahí terquedad salí fuera 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 de la cabeza carrocucucía carrocucía fuera de la cabeza fuera terquedad te aplasto la cabeza con la cruz te aplasto la cabeza con la cruz demonios fuera de la boca todos los pecados sexuales en el nombre de Jesús limpio su corazón limpio su corazón Espíritu Santo da vuelta, da vuelta lava, 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 lava lava, lava este corazón todos los deseos escondidos en el nombre de Jesús currux, sandra toda pornografía, masturbación todos esos espíritus que están en esta sangre suéltanlo fuera salga pornografía salga 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 fuera fuera fuego siete veces peor siete veces peor fuego del Espíritu de Dios sobre sus partes íntimas en el nombre de Jesús salgan de ahí salgan de sus órganos sexuales en el nombre de Jesús fuera fuera él está pidiendo ayuda padre le pido que tomes registro de esto está pidiendo ayuda está humillándose le pido que tomes registro y que lo limpies su sangre limpia su sangre sánalo sánalo por favor le pido fuera de la boca fuera de la boca masturbación salí fuera fuera masturbación salí demonio de masturbación de torturo salí de ahí salí 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 al abismo al abismo al abismo masturbación al abismo fuera le pido perdón padre por la desperdiciar a la semilla por desperdiciar la fundación de la vida fuera en el nombre de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús fuera todo ángeles recorren las venas recorren las arterias ángeles del Señor recorren las arterias limpian la sangre llevan los venenos para afuera llevan los venenos para afuera en el nombre de Jesucristo no Gracias.